Como profesionales dentro de nuestras empresas y como freelance, cada vez se nos está valorando por una serie de habilidades que están en continuo cambio y crecimiento. Entonces, en principio, ¿cuáles de todas estas diríais que son habilidades por las cuales ahora mismo se os va a contratar como freelance o se os va a contratar o evolucionar dentro de vuestra empresa? Pues bueno, hay tres grandes propuestas que son las que actualmente los reclutadores, las agencias dentro de nuestras empresas están valorando de una manera especial. Una de ellas es la solución de problemas. Es decir, cada vez se busca gente que sea capaz de coger un problema y solucionarlo. Es decir, actualmente lo que se busca no es explicar qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que desarrollar tu tarea, sino que directamente lo que se está buscando es alguien que contrato para que nos solucione un problema. Además, en el mundo especializado en el que estamos, cada uno de vosotros tiene un foco muy concreto y una especialización digital en algún campo dentro de la empresa o como freelance. Evidentemente, es muy complicado actualmente desarrollar todo tipo de especializaciones, con lo cual es más importante si cabe rodearnos de un buen equipo dentro de la empresa o rodearnos de un buen equipo de freelance que trabajen con nosotros de manera continua. Y por último, la tercera es la comunicación. Pero ahí la verdad es que a vosotros no os voy a descubrir nada como profesionales en la materia de marketing digital. Es decir, es uno de los temas que tenéis completamente superado y digamos que nos vamos a centrar también en los otros dos. Todo esto que yo estoy comentando, pues no es que lo diga yo, es que existen numerosas estadísticas, las podéis buscar en internet y dentro de toda la evolución de todas las habilidades, pues esas tres son las que actualmente están adquiriendo mayor protagonismo. Como veis en la gráfica, pues ya no es ni que yo sea emprendedor, ni que sea innovador, ni que domine idiomas, ni una serie de habilidades que antes estaban en primer término. Pues ahí es donde estoy entrando yo con muchas de las empresas con las que trabajo, en concreto con escuelas de negocio y con universidades. Hay un proceso analógico que está transformándose en un proceso digital y es la famosa transformación digital. En realidad no es más que las cosas que normalmente nosotros estamos haciendo, ver cómo las estamos haciendo en la vida real y ver cómo podemos servirnos de la tecnología y de las digital skills para evolucionar ese conocimiento. El concepto productivo, pues no es nada nuevo, no es nada revolucionario, es algo que viene desde el inicio del capitalismo, pero que realmente muchas veces cosas de sentido común se nos pasan por alto. Vamos a analizar o a repasar siete de los aspectos fundamentales que componen un proceso productivo. Desde este punto de vista, pues el tema de proactividad. Pues bueno, la capacidad para pensar, la capacidad para actuar con iniciativa. Actualmente muchos de nosotros somos freelance, nos dedicamos a consultoría, consultoría web, consultoría profesional y nadie nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer ni cómo lo tenemos que hacer. Nosotros tenemos que tener ese paso hacia adelante para enfocarnos de manera profesional. Perspectiva. Yo creo que es uno de los puntos más importantes y donde más tiempo productivo se nos pierde. Todos para ayer, todos los encargos que nos están haciendo llevamos con retraso, en todos los proyectos estamos entrando tarde. Bueno, pues es importante que diferenciemos entre lo que realmente es urgente en la lista de prioridades o tareas que yo me vengo marcado con lo que es completamente urgente y necesita ser resuelto en el día. Normalmente nos metemos en una espiral concreta en la que no salimos de ese urgente, de ese urgente y no nos deja desarrollar a veces nuestra visión profesional. Simple. Evidentemente, las tareas y los proyectos son muy amplios, pero todo empieza con un primer paso. Bueno, pues en cualquiera de las tareas, en cualquiera de los proyectos en los que vosotros estéis embarcados, pues bueno, hay que pensar en la tarea a largo plazo, pensar la tarea como tarea completa, pero ver cuál es el primer trigger, el primer gatillo que desencadena lo que normalmente yo tengo que hacer. Enfoque. Otra de las cuestiones en donde productivamente todos nos desbordamos. Coger un nicho, yo creo que eso se ha hablado mucho en las jornadas anteriores, coger un nicho, especializaros en una tarea concreta que queréis hacer, ver qué es lo que podéis aportar profesionalmente a esa parcela y enfocaros. Hay suficiente información en cada uno de los temas, hay suficientes libros, documentación, internet, para no poder abordar de ninguna de las maneras todo lo que se sabe. Entonces, más y cabe que centremos el foco para poder avanzar en ese tema. Método. Hay miles de libros, hay miles de dinámicas, bueno, pues está el GTD, el Get Think Done, está el tema del método de las dos listas, el de la sopa de tomate, el que queráis. O sea, tenemos métodos para elegir. La idea es que vosotros elijáis el método que se adecua un poco de la mejor manera a vuestra visión profesional y a vuestra manera de trabajar. Es decir, no tenéis por qué seguir una moda. Ver las distintas posibilidades que hay, elegir una y profesionalizaros en ella. Yo, personalmente, una muy sencilla, mecanismo de las dos listas que existe, que se llama entrada y salida, y lo que me propongo son tres tareas que en el día tienen que estar resueltas y una lista de tareas que van pasando a esa primera lista de prioridades. Las tareas clave, tematizadas, profesionalmente, cosas que tienes que hacer de ocio, cosas que ese día sí o sí tienes que hacer, y luego una serie de tareas flash que van sucediendo a lo largo del día y que no nos tienen que robar más de uno, dos, tres minutos para poder realizarlas. Es decir, tareas que puedo coger, puedo realizar, puedo soltar, me lo quito de la lista de tareas, pero no va a influenciar en la parte en la que yo trabajo. Autocontrol. Pues bueno, muchos trabajáis en empresas, algunos trabajamos de modo freelance. Independientemente de dónde estemos en la empresa, tenemos que poder saber, decir que no, a determinadas cosas que nos están haciendo que nos alejen del punto en el que nosotros nos hemos marcado. Esto es muy importante porque nos va a evitar temas de estrés por proyectos que no he acabado, desmotivación porque nunca llego a completar mis tareas y, sobre todo, el no iniciar nuevos proyectos porque estoy completamente saturado de tareas. Por último, el tema de la evaluación. Tan importante es seguir todo este proceso productivo como en un momento dado darme cuenta de qué es lo que estoy haciendo bien, qué es lo que estoy haciendo mal, realimentar ese círculo de trabajo en el que yo estoy metido y, por qué no, pues darme premios o facilitar por las cosas que yo, en definitiva, estoy haciendo bien. Este proceso productivo que estáis viendo aquí, por lo que vamos a intentar ver, es de qué manera lo llevamos al digital. Es decir, todo lo que hemos hablado en el proceso productivo normal tiene una correlación directa en el mundo digital. En definitiva, todos aquí en la sala utilizáis un montón de aplicaciones relacionadas con vuestro sector, relacionadas con el ocio, cosas que os impone la propia empresa, herramientas que un compañero te ha dicho de probar. Mi consejo, y esto son estadísticas, por media de todas las aplicaciones que nosotros tenemos instaladas en el ordenador o estamos utilizando en nuestros dispositivos móviles, utilizamos prácticamente un tercio. Es decir, de una persona que está utilizando una media de 100 aplicaciones instaladas en su dispositivo, realmente está utilizando 30. Y vosotros mismos os podéis coger vuestro móvil y decir, bueno, si es que esta no la abro desde no sé cuándo. Entonces, en ese sentido, pues bueno, la media normalmente está en 25, 30 aplicaciones por persona. Pensar que de esas 30 estáis utilizando 10 y decirme honradamente y pensar para vosotros cuáles de ellas utilizáis profesionalmente y sois expertos en esa aplicación. Porque el punto importante de todo esto es el tema de dominar, de dominar en modo experto como profesionales que sois y dominar esa herramienta para poder ofrecerle algo a vuestro cliente. En ese sentido, todo este proceso productivo lleva un proceso personal. Es decir, antes de enfrentarnos al equipo, antes de ese trabajo en equipo, antes de esa comunicación, de esa resolución de problemas en las cuales nos vamos a ver inmersos dentro de la empresa o dentro de un proyecto, lo tengo que resolver primero de manera personal. Es decir, voy a ver cómo me organizo yo, cómo estoy bien yo conmigo mismo y cómo eso lo puedo proyectar luego a las personas con las que estoy trabajando. Hay cinco grandes categorías de orden en ese sentido y es disco duro virtual, todos lo conocéis, aplicaciones que se están usando, Google Drive, Dropbox, SkyDrive y Cloud, las más comunes. ¿Cómo gestiono ese contenido que tengo en mi disco duro virtual? Bueno, pues Evernote, Google El Keep, Zoho, Remember the Meal, mil aplicaciones otra vez que se dedican a eso. Temas de gestión personal, Google Calendar, Enidoo, miles de gestores de tareas y gestión del tiempo. En relación a Ofimática, pues la suite de Google Apps, Office 365, que también ha saltado ya la nube, SkyDrive, etc. Y por último, pues el trabajo en grupo, Skype, Hangout, nuevamente la suite de Google. Los dispositivos que utilizáis, eso es las aplicaciones que estáis utilizando. Yo profesionalmente, pues si soy un comercial, si normalmente paso más parte de mi tiempo en el cliente y lo que estoy acostumbrado es a trabajar con un portátil, a llevar temas con mi tablet, pues bueno, tenéis que ser conscientes qué dispositivos es el que utilizáis, qué aplicaciones funcionan bien en ese tipo de dispositivos para ir montando vuestro pequeño ecosistema. ¿Qué es el ecosistema digital en definitiva? Pues bueno, yo estoy en el centro de toda esta rueda y en definitiva es qué dispositivos estoy utilizando, qué aplicaciones estoy instalando en esos dispositivos y soy experto en esas aplicaciones, qué servicios web estoy consumiendo de otros clientes, cómo me estoy comunicando con mis usuarios, cuál es el canal de comunicación que mis usuarios están teniendo y qué infraestructura soporta todo eso. Si quiero tenerlo en la nube, si quiero tener determinados hosting porque son importantes para mí en el tema de contratados, si quiero tener los propios, etc. ¿Os hemos hecho un mundo genérico? Este es un poco el que yo estoy utilizando, pero ni mejor ni peor que otros. Lo que sí que os puedo decir es que en todas las herramientas que tengo he procurado certificarme o ser experto. Pues bueno, en Google Apps hay certificaciones de administrador, de profesor certificado, etc. que están al alcance de todos. Hay una serie de certificaciones que podéis hacer de manera gratuita y hay una serie de certificaciones que te permiten a través de unos exámenes obtener un certificado. Pues bueno, es muy importante si yo le estoy hablando a mis clientes que son escuelas de negocios y universidades del uso de Google Apps en la educación, pues bueno, que sepan que tengo una serie de certificados que me avalan que soy Google Certified Teacher en determinadas apps. Pues bueno, nuevamente, foco, profesionalización y expertise. Cada uno de vosotros en vuestra rama, pensar dónde queréis estar, ver qué certificaciones, ver qué aplicaciones se quieren hacer y de verdad, no es tan importante el tema de la certificación en sí misma como que dominéis y que os podáis sentar en una reunión con un cliente y vea que realmente controláis y sabéis del tema. Pasado este tema de infraestructura y de cómo nosotros de manera personal estamos organizando nuestra vida digital, por decirlo de alguna manera, pues existe, oye, bueno, yo no estoy solo en la vida, estoy en un trabajo en equipo, estoy en una empresa, estoy en un proyecto de freelance, cómo me relaciono con los demás, cómo los equipos que están impactados por la virtualidad, pues están en comunicación conmigo. Mi consejo, y este sí que es uno que llevo años ya practicando y os paso porque creo que va a ser la manera en la que todos vayamos a trabajar, ya no ahora, sino dentro de cinco años. En la evolución un poco de temas de la informática, en principio se hablaba pues de máquinas que eran muy potentes, que tenían memoria, etcétera, en esa evolución más adelante se ha pasado a servicios web, únicamente necesitamos dispositivos con los cuales poder conectarnos, nuevamente hubo una oleada de otra vez de todo volcado en el dispositivo y ahora estamos volcados en la web, en los servicios que nos ofrece la web. Estamos aquí algunos reunidos, uno está con un Mac, uno que está con un PC, alguien está con una tableta, alguien está con un smartphone y todos estamos consumiendo posiblemente lo mismo y algunos estamos con papel. Yo, como verás, he venido con mi libreta, creo que la he dejado ahí en la primera fila porque no hay que renunciar, no hay que renunciar a nada, es decir, es con lo que tú te encuentres a gusto, ¿vale? y ahora actualmente esa libreta que tengo ahí es una libreta que lo que te permite es escribir a mano pero pasar tus notas a digital, es decir, que no es necesario renunciar a ninguno de los mundos, ¿no? Pero vamos a hablar un poco del navegador y en concreto yo por mi especialidad en Google Chrome. Pues bueno, Google Chrome no solo como una herramienta antes, pues el Explorer, Firefox, en la cual navegamos, sino el navegador como organizador de mi vida digital. Hay numerosas empresas que están desarrollando aplicaciones dentro de la Chrome Web Store que resuelven problemas cotidianos de cada uno de vosotros. Nuevamente, volvemos al foco y volvemos a la profesionalización. Bueno, pues en mí está hacer una búsqueda, meterme en los sectores y ver qué tipo de aplicaciones web están utilizando por mi competencia, gente con la que estoy trabajando, porque lo que yo quiero es poderme sentar en este portátil, logarme en el navegador, poner mi usuario, poner mi contraseña y que automáticamente se me conforme una pantalla que me da acceso a todos mis servicios. Y me da igual volver a casa y conectarme en el ordenador del trabajo o ir a un terminal que estoy con un cliente y en dos minutos le estoy enseñando lo que realmente quiero. Ahora mismo nos exigen inmediatez, nos exigen profesionalidad, nos exigen movilidad. en ese sentido tenemos que estar preparados para trabajar de determinada manera en la que podáis dar respuesta rápida a toda esa serie de cuestiones que nos están diciendo. Por un lado tenemos las aplicaciones y por otro lado tenemos las extensiones, que si por algún alguien no lo sabe, pues son esos pequeños iconos que os van saliendo en la barra de marcadores y que son pequeñas aplicaciones, mini aplicaciones que yo me voy instalando porque se centran en lo que a lo mejor yo en un momento dado necesito. Pues bueno, por comentaros algunas de ellas y que creo que en este ámbito del evento de marketing digital puede ser importante para vosotros, pues por ejemplo la extensión Google Similar Pages. Pues bueno, en vez de estar buscando cosas que yo necesite en un momento dado porque estoy haciendo una búsqueda, porque estoy informándome para un proyecto, para un trabajo, pues bueno, esta extensión lo que me permite es, estando en una página web, ver otras páginas web similares del contenido que yo estaba buscando en un primer momento. Buscar con imagen de Google, seguro que todos vosotros lo conocéis. Gestores de contraseñas, se olvidó el, tengo unas contraseñas en el portátil, pero el app tenía otras, pero en este escritorio ya no me acuerdo, pues bueno, hay determinados servicios que lo que nos permite es tener todo ese tema centralizado. Extensiones, hay mil, algunas de las que yo utilizo, asociadas a Vernaut, por ejemplo, para el tema de gestión de contenido y que yo creo que para vosotros en temas de bloggers, de copywriters, de agencias es muy importante, pues una de ellas por ejemplo es Clearly. Clearly lo que me proporciona es un barrido, un limpiado de la página con todos los banners, publicidad, etcétera, para poder centrarme en el contenido y poder revisar notas o revisar documentación que a mí me ha interesado. TrackMe o DonutTrackMe lo que me permite es ver quién me está siguiendo, cómo me está siguiendo, cómo está consumiendo mis cookies, qué está pasando con cosas que yo estoy haciendo. Yo estoy utilizando también una que se llama YesWare y es una extensión que lo que permite desde dentro de Gmail es ver qué es lo que está pasando con mis correos, si mis correos se están abriendo, quién lo está abriendo, con qué dispositivo lo está abriendo. Es decir, toda esa información y estoy seguro que muchos de los profesionales de marketing digital que están aquí pues están utilizando. Son herramientas gratuitas, son herramientas limitadas, pero que nos ofrecen una serie de información que debemos de utilizar. Enviar a Amazon, combinar Amazon con notas, combinar marcadores con mi navegador, en definitiva, miles de extensiones que para mí estas son importantes en concreto, pero que nuevamente por lo que hay que buscar es las extensiones y os puedo decir que con cuatro búsquedas en Google o con cuatro búsquedas en la Chrome Web Store enseguida vais a ver cosas relacionadas para vuestro sector. Bueno, esto es un esquema de la productividad hacia dónde va y hacia dónde tenemos que redirigirla, pero la voy a pasar un poquito por alto. Ahora mismo nos quedan menos de diez minutos. ¿Cuáles son las recomendaciones humildes, digitales que os puedo decir? Pues de lo que me está pasando a mí en mi vida profesional, de lo que veo con otros profesionales, de lo que otras empresas están funcionando. Pues bueno, si tenemos que hablar desde la persona propia, generaros un marco de aplicaciones básica con el que os encontréis a gusto. Hacer un ejercicio de reflexión nos va a llevar más de uno, dos, tres días y analizar con qué aplicaciones estáis abriendo frecuentemente, cuáles hace mucho que no utilizáis, qué aplicaciones no tienen nada que ver con vuestro foco profesional y aligeraros esa mochila. Dominarlas en modo experto y muy importante, vincularlas entre ellas. No es tan solo importante el hecho de que sepáis ser experto en una herramienta concreta, pero por supuesto informaros que tenga visibilidad, que tenga continuidad en el tiempo, que sea una herramienta que veáis y si ya está en la nube, ese es el paso concreto que os debería de dar la determinación de adoptarla, porque independientemente de lo que vayan pasando con aplicaciones de escritorio, vuestro material va a seguir perdurando en el tiempo. Lectura de feeds. Todos tenemos blogs, tenemos amigos que tienen blogs, tenemos gente que nos proporciona información relevante sobre el sector. Hacer un análisis exhaustivo y ser exquisito y crítico con las suscripciones. Hay extensiones dentro de Google Chrome que lo que te permiten es, oye, quiero ver qué es lo que ha pasado en mi vida porque llevo 6, 7 años suscribiéndome y ya no quiero que me entre determinadas promociones. La extensión te hace un barrido de todas las cosas que tú tenías y en ese momento pues empiezas por lo menos en el correo a tener información relevante. Redes sociales, habréis hablado un montón de ello, asignarles un cometido claro y ser coherente con ese tipo de cometido. La navegación es inconsciente pues es ese gran agujero negro de la productividad. Aquí no lo ha pasado que estás navegando y pues dos horas después dices pero ¿qué era lo que yo estaba buscando y cómo ha acabado en esta página? Pues en ese sentido que todo click tenga un objetivo. Hay extensiones que os permiten incluso banear y cerrar determinados sitios para que no os vayáis del foco en el que estáis trabajando. Actualmente el marketing digital es muy inteligente y lo que os hace es desviaros para determinadas publicidades, etcétera, que interesan. Pero vosotros tenéis que tener cuando os sentéis delante del ordenador un objetivo claro. Temas de notificaciones. Yo he llegado a ver en reuniones de empresa a gente que está leyendo el mail y lo está contestando por la tablet pero en el ordenador le sigue contando como no leído. Pues oye, decidir. Mira, no voy a recibir notificaciones de Facebook, LinkedIn, Twitter en el ordenador pero voy a recibir solo los mensajes directos por el móvil, generaros esa jerarquía y ser conscientes de que no todo vale, de que el correo no tiene por qué ser el receptáculo de todas las notificaciones de lo que va pasando en vuestra vida digital. Mejor compartir, no enviar la nube, conceptos de la nube, nos olvidamos ya de tener que llevar ordenadores, etcétera, clicamos, descargamos la presentación y nosotros lo tenemos. Es decir, en ese sentido siempre pues es mejor enviar links, ver interacciones y sobre todo compartir. Google Docs que es donde yo os puedo aportar mi expertise pues bueno, proporciona un montón de oportunidades para trabajar en documentos colaborativos. Más si cabe cuando estamos hablando de mejorar el trabajo en equipo que hemos hablado de una de las habilidades digitales, sociales que se está buscando para la contratación, pues deciros, Google Docs lo que permite es que todos estemos trabajando en un documento en tiempo real en la misma vez y eso es muy valorado. Lo hemos dicho antes, practica la data de la información, lee todo pero selecciona y almacena si tiene un sentido para ti. Yo utilizo Overnote pero os puedo decir que soy muy crítico con lo que me llevo ahí. No me lo llevo todo por si acaso, no. Intento darle un sentido si tiene algo de sentido para mí, la meto en una libreta concreta con un objetivo claro que previamente he definido y además etiqueto para poder tener una búsqueda rápida todos los elementos que para mí me interesaban. Lo importante siempre vuelve, no os agobiéis que me habré perdido algo y habrá pasado algo que no tal. Si es importante, va a volver a vuestra bandeja de entrada, va a volver en modo recordatorio, va a volver por medio de vuestros contactos y por supuesto, yo os hablo de temas de tecnología pero que no os obsesione, que la tecnología suponga un soporte para lo que realmente queréis hacer. Estas recomendaciones son extensibles para el agujero negro de la productividad que es nuestra gestión del correo electrónico. En ese sentido, las dos primeras partes son las mismas. Recomendaciones. Vacía tu buzón de entrada. Hay muchas técnicas que dicen que el objetivo es inbox cero, que es que no tenga nunca correos en mi bandeja de entrada porque yo soy capaz de eliminarlos. Yo eso personalmente lo veo imposible y estoy hablando de temas de productividad. Ahora bien, lo que sí que tenéis que ser conscientes es que en determinado momento hay determinadas cosas que se pueden archivar para revisar en otro momento o porque ya no son importantes. Y sí que, pues tener en bandeja de entrada no más de 20, 30 mensajes porque a través de filtros, a través de etiquetas, a través de stars, estamos hablando en Google Mail, en Gmail, podéis ordenarlos, darles prioridades y darles esa capacidad de salida. Fija rutina de lectura. Lo habréis oído muchos de vosotros, que el correo no sea lo que yo permanentemente estoy cogiendo el móvil y estoy consultando a diario. Pues bueno, yo el móvil lo tengo, pero cuando llego a mi sitio de trabajo, si trabajo en casa, si estoy en una empresa, dedico mi hora, hora y media más productiva que es justo cuando llego y estoy fresco para hacer esas tres tareas importantes que yo me he marcado al principio del día. Los mails que tengo que escribir, que pueden ser tareas y si realmente es algo que tengo que contestar en ese mismo día, algo muy sencillo que yo hago es guardarlo en borrador y en borrador siempre tener las cosas que directamente tienen que salir ese día. Hay determinados mails asociados al proceso productivo analógico real de cosas que me llevan un minuto, dos minutos, no me van a desviar mi atención, las resuelvo y las elimino. Pues de esa misma manera hay mails que ok, adelante, sí, ya lo he hecho, etcétera. No hace falta que esa lista se vaya acumulando, son mails que tienen una salida rápida y directa. Lo importante siempre vuelve, si no era tan importante, eso es una máxima. Crea carpetas a ejecutar, archivo importante destacado asociado a temas de filtros y de gestión de etiquetas. Por mi parte nos quedan un minuto pues nada, daros las gracias. Aquí me tenéis en LinkedIn, me tenéis en Twitter y tenéis mi correo electrónico profesional y nada más, daros nuevamente las gracias por vuestro tiempo, dar las gracias a los que nos están viendo en streaming y agradecer nuevamente a Condos y a Fundesem la participación. Gracias. Perspectiva, yo creo que es uno de los puntos más importantes y donde más tiempo productivo se nos pierde. Todos para ayer, todos los encargos que nos están haciendo ya vamos con retraso, en todos los proyectos estamos entrando tarde, bueno, pues es importante que diferenciemos entre lo que realmente es urgente en la lista de prioridades o tareas que yo me vengo marcado con lo que es completamente urgente y necesita ser resuelto en el día. Normalmente nos metemos en una espiral concreta en la que no salimos de ese urgente de ese urgente y no nos deja desarrollar a veces nuestra visión profesional. Simple, evidentemente las tareas y los proyectos son muy amplios pero todo empieza con un primer paso. Bueno, pues en cualquiera de las tareas, en cualquiera de los proyectos en los que vosotros estéis embarcados hay que pensar en la tarea a evolucionar ese conocimiento. el concepto productivo no es nada nuevo no es nada revolucionario es algo que viene desde el inicio del capitalismo pero que realmente muchas veces cosas de sentido común se nos pasan por alto. Vamos a analizar o a repasar siete de los aspectos fundamentales que componen un proceso productivo. Desde este punto de vista pues el tema de proactividad. pues bueno la capacidad para pensar la capacidad para actuar con iniciativa actualmente muchos de nosotros pues somos freelance nos dedicamos a consultoría consultoría web consultoría profesional y nadie nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer ni cómo lo tenemos que hacer nosotros tenemos que tener ese paso hacia adelante para enfocarnos de manera profesional. Directamente lo que se está buscando es alguien que contrato para que nos solucione un problema. además en el mundo especializado en el que estamos cada uno de vosotros pues tiene un foco muy concreto y una especialización digital en algún campo dentro de la empresa o como freelance. Evidentemente es muy complicado actualmente desarrollar todo tipo de especializaciones con lo cual es más importante si cabe rodearnos de un buen equipo dentro de la empresa o rodearnos de un buen equipo de freelance que trabajen con nosotros de manera continua. Y por último la tercera es la comunicación pero ahí la verdad es que a vosotros no os voy a descubrir nada como profesionales en la materia de marketing digital es decir es uno de los temas que tenéis completamente superado y digamos que nos vamos a centrar también en los otros dos. Todo esto que yo estoy comentando pues no es que lo diga yo es que existen numerosas estadísticas las podéis buscar en internet y dentro de toda la evolución de todas las habilidades pues esas tres son las que actualmente están adquiriendo mayor protagonismo. Como veis en la gráfica pues ya no es ni que yo sea emprendedor ni que sea innovador ni que domine idiomas ni una serie de habilidades que antes estaban en primer término. Pues ahí es donde estoy entrando yo con muchas de las empresas con las que trabajo en concreto con escuelas de negocio y con universidades. Hay un proceso analógico que está transformándose en un proceso digital y es la famosa transformación digital. En realidad no es más que las cosas que normalmente nosotros estamos haciendo ver cómo las estamos haciendo en la vida real y ver cómo podemos servirnos de la tecnología y de las digital skills para... Como profesionales dentro de nuestras empresas y como freelance cada vez se nos está valorando por una serie de habilidades que están en continuo cambio y crecimiento. Entonces, pues bueno, en principio ¿cuáles de todas estas diríais que son habilidades por las cuales ahora mismo se os va a contratar como freelance o se os va a contratar como... o evolucionar dentro de vuestra empresa? ¿no? Pues bueno, hay tres grandes propuestas que son las que actualmente los reclutadores las agencias dentro de nuestras empresas están valorando de una manera especial una de ellas es la solución de problemas es decir, cada vez se busca gente que sea capaz de coger un problema y solucionarlo es decir, actualmente lo que se busca no es explicar qué es lo que tienes que hacer cómo tienes que desarrollar tu tarea sino que